Gran Santander es territorio de emprendimiento, un ejemplo de ello es un grupo de santandereanos que se unieron para una feria. 60 emprendedores en Cúcuta comenzaron el mes con pie derecho, participando en una feria donde la comunidad tuvo la oportunidad de conocer sus proyectos de vida. Parte de la solución al desempleo de Cúcuta está en el crecimiento de los micronegocios, en la apertura de nuevos negocios. Por eso desde la alcaldía de Cúcuta seguimos impulsando el emprendimiento, la generación de nuevas ideas y apoyándolas en ese proceso. La verdad que me siento orgulloso como alcalde que esta semilla de apoyo al micro, pequeño, mediano empresario es una de las razones fundamentales de nuestro trabajo. Fueron dos días donde desde muy temprano los emprendedores tenían todo listo para atender a la comunidad y brindarles más que un producto, su alegría. Para nosotros como emprendedores estos espacios son fundamentales porque vamos a conocer nuestros productos. Mi experiencia con Emprendeland ha sido fabulosa, de verdad que me he sentido empoderada. Productos gastronómicos, artesanías, confección, calzado y variedades creativas pudieron encontrar los visitantes. Una estrategia exitosa que promete repetirse en los próximos meses del 2022 en busca del desarrollo económico y social de la ciudad de Cúcuta. ¡Suscríbete al canal!